Muy buenas noches. Para darle continuidad a la importancia de la nutrición durante el embarazo y de la lactancia, vamos a hablar sobre mitos y realidades que existen con respecto a este tema. Y no voy a abundar demasiado porque son tantas las cantidades de afirmaciones que personas hacen, recomendaciones embarazadas, para buena fe, ¿verdad? Para buscar que el bebé tenga el mejor desarrollo posible, pero no siempre son acertadas y en algunos casos podrían definitivamente perjudiciar el adecuado desarrollo del bebé y de la madre durante el embarazo. Entonces, tenemos que empezar diciendo que uno de los principales mitos que hemos escuchado es coma por dos, ¿verdad? Tiene un bebé y si tiene un embarazo gemelar, pues coma por tres. Tiene de alguna forma que aumentar el consumo de calorías porque está embarazada. Y a veces esa recomendación va desde el principio del embarazo. Y es muy importante resaltar que el aumento de calorías durante el embarazo se hace por etapas. Y dependiendo, sin duda, si usted se encuentra en sobrepeso o en obesidad, pues es muy diferente el aporte de energía de una madre que se encuentra en un peso adecuado durante el embarazo, pues con una madre que lo tuvo durante un estado de sobrepeso. Entonces, es muy importante que sepamos que el aporte adicional de calorías anda entre 300 y 500 kilocalorías durante el segundo, tercer trimestre y durante la lactancia. Y ese aumento de calorías, ¿a qué se debe? Pues ni más que a las 80 mil aproximadas de calorías que va a necesitar todo el embarazo por el metabolismo materno, por el metabolismo fetal, por el crecimiento de la placenta y por el bebé. O sea que no todo tiene relación exclusivamente con el bebé. Hay muchos elementos que se dan. Y hay razones por las cuales necesitamos ese adicional de calorías, pero es muy importante individualizar cada caso. El segundo mito es algo que me ha llamado muchísimo la atención cuando lo he escuchado y es que todos sabemos sobre la importancia de tomar ácido fólico antes del embarazo y durante el embarazo también. Y eso tiene mucho que ver con evitar el déficit o los trastornos del tubo neural que se dan en el bebé si hay ausencia o deficiencia del ácido fólico. Pero hay personas ahora que han sugerido que podría dar autismo por la toma del ácido fólico. Y ya sabemos por múltiples estudios que no, que incluso la toma del ácido fólico se considera un factor protector durante el embarazo para muchísimos de los daños cognitivos cerebrales que podría tener un bebé. El tercer mito que podría mencionar es aquel que habla sobre evitar el consumo de los hidratos de carbono o como le llamamos carbohidratos. Y esto tiene mucho que ver con todas las dietas y todos los platones dietéticos que ahora mismo están, como por ejemplo una dieta cetogénica o una dieta hiperproteica. Se supone que si son dietas saludables, pues durante el embarazo yo también debería de restringir el consumo de carbohidratos y absolutamente no. Durante el embarazo es muy importante saber que aproximadamente el 45 o el 65%, o sea que la mitad o un poco más de mi ingesta del porcentaje total debe ser a base de hidratos de carbono. Pero de hidratos de carbono complejos, de hidratos de carbono saludables. No es lo mismo consumir frutas, consumir cereales integrales, que consumir frituras, que consumir empanadas, exceso de harinas y postres. Que definitivamente en ninguno de los dos escenarios, ni en el embarazo, ni en la pérdida de peso, pues están recomendados. El cuarto mito es que durante la lactancia muchas veces se les prohíbe a las madres lactantes el consumir nueces como almendras, maní, porque podrían producir alergias alimentarias en el bebé. Y es muy importante que nosotros no contamos actualmente con ninguna evidencia científica que diga que hay que evitar el consumo de nueces y de este tipo de alimentos tan altos en omega-3 y grasas monipolinsaturadas, tan saludables para el desarrollo cerebral del bebé. Sin duda, si usted aprecia que el bebé tiene algún tipo de reacción, pues acude a su pediatra, a su médico y haga las restricciones del lugar. Pero esto no es una recomendación que deba de generalizarse a todo el mundo, a todas las mujeres lactantes. Y la última recomendación que sugieren las personas es que debemos de consumir algunos alimentos para aumentar la producción de leche. Incluso hay algunas páginas de internet con muchos productos procesados que aumenten el consumo de lácteos para mantener una mayor lactancia. Sin embargo, hasta ahora no existe ningún patrón dietético o dieta en específico que sea especial para la lactancia. Nosotros debemos de continuar ese aporte equilibrado de nutrientes que nosotros tenemos que tener para el desarrollo del bebé y asimismo posterior en la lactancia. Existen muchos factores que podrían predisponernos a disminuir la producción de leche, pero no es uno de ellos necesariamente que un alimento en específico nos vaya a ayudar a aumentar la producción. Tenemos que estar muy claros en cuál es la evidencia científica y siempre documentarnos con un especialista. Deje de buscar en internet y sea muchísimo más específico al ir a buscar su caso especial con la persona que se ha encargado durante todo el trayecto con ustedes. Que tengan muy buenas noches y nos vemos en la próxima.